J.C. La Nebula, por un 47, el rey de las TAC. Llevan un par de meses más que no te veo, y eso me tiene loco, me mata el deseo. Te necesito aquí en diciembre y no lo creo, que vamos a seguir lejos de verdad, estoy feo. Y en diciembre hay una luz que prende mi arbolito, y se apaga mi corazón porque te necesito. Si tú sientes lo mismo que yo, aquí estamos igualitos, estamos igualitos. Luchando con la soledad porque estamos solitos. Mi reina, ven que te necesito aquí, como un pollo necesitas un maíz. El corazón me lo arrancaste de raíz, y en el que tú te pides yo no paro de sufrir. Dime, ¿por qué crees que esto no es mentira? ¿O qué contó sé que mi corazón por ti suspira? Deja tu chime, ven, quédame un abrazo, y vamos a ir para el otro, el cañonazo. Quiero tenerte por siempre, que te quedes conmigo desde enero hasta diciembre.